y bueno gamer bienvenidos de nuevo al canal y bueno el día de hoy estoy con una nueva noticias de minecraft edición en la versión 1.2 futuras versión que va a salir ya prontito y el día de hoy bueno este vídeo lo estoy grabando justo miércoles hoy y ya no ha un poco respiro resfriado pero bueno ayer día martes jason nos publicó una nueva característica y dice su tweet este clásicos crafteos del libro de recetas estilo bueno para las pantallas táctiles y dice oh my god si omega y bueno aquí nos muestra unas cuatro imágenes y en la primera está normal en la según abre su la interfaz en la tercera empieza a colocar y en la cuarta ya tiene su banner este tintado y bueno estos son este una nueva noticia que van a implementar es una nueva interfaz de crafteo y este espero que no que no sea así fijo este esta pantalla ya que este no me voy a acomodar mucho espero que haya un switch ahí de activar o desactivar esta opción y bueno justo hoy en la mañana de hecho la acaba de tuitear este una nueva noticia que la tenemos y vamos a ver y dice día 16 feliz 4 de julio americans este a ver dice para todos los demás también y disfrutar de la última este característica para ser lanzada bueno algo así dice y vamos a ver su noticia y este creo que nos es por lea los los juegos artificiales que muchos los estamos diciendo ya que con eso se van a poder hacer este diferentes cosas como festejar cumpleaños o festejar algo y bueno como podemos observar aquí a ver vamos a ver si se ve el gif ok y bueno como pueden observar ahí en el gif este son juegos artificiales muy muy bien creo que lo están haciendo con comandos para que se vea desde ahí arriba y bueno se están viendo ahí los juegos artificiales y creo que no nada más va a tener esos efectos sino va a ver diferentes juegos artificiales de caras de creepers y todo eso y bueno sin más que decir esa fue la noticia del día de hoy a las 8 40 por ahí así la la puso y bueno yo me acabo de despertar y bueno sin más que si yo los dejo con las noticias y este nos estaremos viendo pronto